El primero que me preocupa fundamentalmente es la proyección de inflación para este mes, que vuelven a redundar en torno al 4%, lo cual evidentemente está proyectando una inflación bastante desaliñada de lo que planteó el gobierno en el presupuesto. El 29% va quedando como un deseo más que como una realidad. Y esto en un contexto donde hay un retraso salarial de jubilaciones y pensiones notables, también pone en crisis la posibilidad de crecimiento. Por lo menos la ralentiza. Y la posibilidad de crecimiento al mismo tiempo es la posibilidad de inversión, porque acá hay todo un discurso acerca de la necesidad de la inversión en Argentina, que la inversión esto, que la inversión esta baja, que necesitamos inversión, necesidad. Ahora, nadie invierte en un país que no crece. Y para crecer necesitamos que efectivamente el mercado doméstico reaccione y reaccione a través de tres componentes básicos, estimo yo. Primero, salarios, que las familias son claramente el dispositivo central por el cual reciben ingresos, jubilaciones, pensiones, y luego transferencia de ingresos vía planes diversos. Pero ninguno de los tres ítems está respondiendo a lo que se espera en términos inflacionarios, dado los números de diciembre y enero, que van a ser muy parecidos en torno al 4%, quizá enero un poco menos, pero no proyecta menos esto de 45 puntos anuales, Daniel. Y eso está muy lejos... Déjame hacer un punto, te estamos escuchando muy atentamente, Artemio. ¿Vos decís que la inflación 2021 es 45 puntos anuales o escuché mal? La proyección de diciembre-enero da 45 puntos anuales de inflación. Va a dar, ahora cuando conozcamos el número del INDEC... ¿Cómo la proyección diciembre-enero? Explícamelo porque no lo entiendo, disculpá. Si nosotros tomamos el promedio de diciembre-enero de esos dos meses, si lo proyectamos sobre los 12 meses venideros, completamos el año, cerraríamos con una inflación cercana al 45%. Eso evidentemente está por afuera del 29 que plantea el presupuesto y muy desalineado con respecto a salarios, jubilaciones, pensiones, todos aquellos sistemas que en algún momento, vos recordás, señaló Cristina, que deberían alinearse. Bueno, no hay ninguna paritaria ni ninguna actualización de jubilaciones y pensiones que esté ni siquiera cercano al 45% anual. Por lo tanto, es de esperar que el gobierno module la inflación a la baja, pero al mismo tiempo que libere la posibilidad de que las paritarias y los aumentos de jubilaciones y pensiones, y los planes, obviamente, de transferencia de ingresos, estén más en línea con la inflación prevista realmente que con la anunciada en el presupuesto. Nosotros hemos perdido soberanía presupuestaria. No, no, no. Ese es el problema de una economía que no está autocentrada, no tiene el eje de decisión estrictamente en manos domésticas, que tiene también compromisos con organismos de crédito, con acreedores externos, que los presupuestos normalmente no se cumplen. Yo creo que acá tenemos un problema severo porque vamos a retrasar mucho el crecimiento económico. Vamos a proyectar una caída de 12 puntos este año. Vamos a crecer probablemente entre 5 y 7. Si no lográramos que efectivamente los salarios, las jubilaciones y pensiones y los planes se alinearan con la inflación real, ese crecimiento me parece que va a ser más lento. Bien. Y otro de los temas que querías conversar con nosotros tenía que ver con la cuestión del liderazgo interno. ¿Por qué no se rompe el frente de todos? Hemos tenido episodios que efectivamente muestran una tensión importante ahí dentro. O sea, es imposible soslayarlo. El tema Vicentín, por un lado, y ahora el tema este del canal de Magdalena, que mostró que claramente hay un ministerio que está funcionando en contra de lo que propuso primero el presidente de la nación, que quería crear un ente estatal para regular el flujo comercial en esa zona, e incluso el contrato electoral del frente de todos, que fue más presencia estatal en este tipo de emprendimientos y mayor regulación estatal. Es evidente que ahí hay una tensión y es cierto que ahí están conviviendo dos proyectos de país que no están particularmente asociados y puestos en línea. Ahora, ¿por qué eso no se traduce en un conflicto mayor? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué habiendo ya diferencias sustanciales? Es inútil que se las niegue, porque es evidente que ahí donde se puede, aparecen diferentes modelos de país, diferentes miradas con respecto a temas importantes. La regulación del mercado de exportaciones agropecuarias no es un tema menor. Este tema del canal de Magdalena no es un tema menor. El tema de soberanía de la Argentina es un tema muy importante y sin embargo aparece en proyectos distintos. Y a mi juicio lo que garantiza la unidad es las asimetrías de los liderazgos que componen el Frente de Todos. Es evidente que hay un liderazgo organizador, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, que reúne el 80% de los votos. Por lo tanto, por fuera de este dispositivo, ningún liderazgo alternativo, a los cuales pueden responder proyectos de país distintos, tiene ninguna perspectiva electoral. Yo creo que la preeminencia del liderazgo de Cristina hace que esta estructura tan disímil, con proyectos de país conviviendo tan diferentes, pueda, sin embargo, mantenerse en unidad. Porque no hay destino para nadie que rompa esta estructura, porque electoralmente, ¿qué irían a buscar? ¿Cuatro puntos de voto? ¿Tres puntos de voto? ¿Dos puntos de voto por afuera de esta estructura? ¿Me dejás patear un hormiguero y sacarte de la zona de confort? No, no, por supuesto, con esto termino. Paradojalmente, el peso específico del liderazgo de Cristina, tan distinto al del resto, tan desproporcionado con respecto al resto, es el que le da, de alguna manera, el anclaje en los cimientos de unidad. Ahora sí, hacerlo. No, quiero decirte, más allá de lo que pueda suceder con los dirigentes, que son muy importantes, los liderazgos en política son irreemplazables, se construyen, tienen una historia, una narrativa. Me parece que hay algo mucho más importante que eso, que es lo que está sucediendo con la base electoral, los votantes de a pie, los independientes, la militancia. Pongamos en ese colectivo todas estas categorías, que para mí no son menores, dicho sea de paso, digamos, todo lo que acabo de enumerar. Hay que ver qué es lo que sucede entre los votantes. Vos decías el 80% del liderazgo del Frente de Todos, lo sostiene Cristina Fernández. Yo coincido con vos, pero más allá de eso, del rol de Cristina Fernández, que ya sabemos que ha hecho manifestaciones públicas y bastante taxativas, bastante taxativas, ha dicho que hay funcionarios que no funcionan, y después ha dicho, eso lo escribió, lo interpretamos después de una carta, y después la otra manifestación pública dijo que hay funcionarios que tienen miedo. Para no utilizar una expresión más vulgar o más popular, definió que tienen miedos. Digo, y este es el comentario que quería hacerte, Artemio, qué es lo que puede llegar a pasar, más allá de Cristina, más allá de Cristina, con los votantes, porque está el oficialista de a pie, el que se reúne con los compañeros de trabajo, el que discute con el cuñado, el que va a los comercios y sostiene, que ya hay estudios de opinión pública que están marcando que incluso el propio sector oficialista que acompaña al gobierno tiene críticas muy puntuales, muy puntuales sobre temas que vos, Amado, no digo ustedes dos nada más, pero entre otros, vienen sosteniendo hace tiempo, digamos, que es el tema de los ingresos, los salarios, y el precio, fundamentalmente el precio de los alimentos. Bueno, yo creo que se juega mucho de la respuesta electoral del Frente de Todos en este tema de los alinear, como planteó Cristina, alinear efectivamente jubilaciones, pensiones, salarios, con precios y con tarifas, yo creo que eso va a ser decisivo junto con la estrategia de vacunación, creo que son los dos grandes temas a los que tiene que responder el Frente de Todos, pero a los dos, no a uno solo, creo que es muy importante que el mejor, el salario mejor, no sea el que se puede pagar, sino el que corresponda a una situación de aumento de precios tan marcada como la que vivimos. Si eso no sucede, lo que vos decís, efectivamente va a tener efectos electorales. No sé en qué medida va a pasar, ni sé qué rumbo va a tomar electoralmente el nivel de insatisfacción, si es que efectivamente sucede que el gobierno no alinea salarios, jubilaciones, pensiones, con los precios, dónde va a terminar ese voto, pero es evidente que es uno de los grandes desafíos que tiene el Frente de Todos para una elección de medio mandato que de alinearse un poco me parece que va a ser muy exitosa porque por otro lado tiene la posibilidad de confrontar con una oposición muy desgastada, con una memoria reciente del desquicio que hicieron en el país y al mismo tiempo buscar, lograr, conseguir, mayoría en ambas cámaras, sobre todo en diputados, yo creo que una elección de medio mandato relativamente adecuada con las circunstancias estas que señalamos en términos electorales alineadas, le va a permitir al Frente de Todos lograr mayoría en diputados porque unido por el cambio renueva la elección de 2007 que fue en términos relativos buena para ellos y es muy probable que esta sea bastante peor. Por lo tanto, me parece que si se alinearan las políticas del gobierno con lo que efectivamente sucede a nivel precio y se cumpliera también la afirmación del ministro Guzmán de que los salarios tienen que ganarle a la inflación y que es la propuesta del gobierno que la inflación esté por debajo del aumento salarial, la chance de que el Frente de Todos haga una elección de medio mandato está lejos todavía, pero es un año electoral, está muy aumentada. Si sucediera lo contrario, lo que vos señalás, ¿qué pasa con el electorado de a pie? Que también en el contrato electoral del 2019 fue claramente establecido la mejora en las condiciones de existencia como uno de los contratos y una de las cuestiones más firmes. Creo que en ese sentido el gobierno tiene que tener una amplia preocupación porque vuelvo a insistir, 45 puntos de inflación proyecta el mes de diciembre-enero. No hay ninguna actualización de ningún ingreso familiar que esté siquiera cerca de semejante número. Las jubilaciones y pensiones crecieron 35 puntos, los salarios crecieron 32 puntos, lo mismo los planes sociales. Bueno, ahora ha habido un aumento de casi un 50% en algunos componentes de planes de transferencia de ingresos, pero en líneas generales estamos 10 puntos por abajo de la inflación en todos los componentes de ingresos de las familias y eso hay que mejorarlo porque lo que señalabas va a ser decisivo en el comportamiento electoral de una franja importante del electorado propio del frente de todos. Mucho más que las cuestiones ideológicas, mucho más que la discusión sobre temas que muchas veces abundan en los medios, la cuestión socioeconómica es central. Y la otra, las vacunas. Es evidente que el gobierno tiene que desplegar en ese sentido una actitud, yo te diría, de mucho nivel de gestión y muy eficaz para poder cumplir en tiempo y forma con una vacunación importante durante el curso de estos próximos tres meses. Me parece que lo va a ser, pero el tema sanitario y el tema socioeconómico son los que van a impactar en la agenda electoral de manera plena. Y a veces se descuida un poco la cuestión socioeconómica. No está en la agenda, no está tan visible en la agenda como debiera estar porque hay problemas severos con respecto al nivel de precio y el nivel de ingreso de la familia. Artemio, nos hablamos el viernes, ¿te parece? Viernes con amados, sí. Con el queridísimo amado. Un fuerte abrazo, amigo. Chao.